Muchas aplicaciones ¿Qué te he dicho? Es que tienen normales, normales, aplicaciones y aplicaciones Andas bastante aplicaciones, no importa que sea normales Bueno, ahí déjame ¿Cuál te parece la acción defensiva del día? Ahí la tiene Griezmann Yo espero lo que quede frente a Arco Ahí va, ahorita, ahorita Por una, me goleó siempre entrando Es que va a andar muy duro Y es que seguimos con el partido 1-0 Cristo Piontech Cristian Pulisic Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportuno si estuvieran Cristiano ¡La pelota de Cristiano! ¡No la salud! ¡Gol del Chelsea! ¡Gol del Chelsea! Sin embargo, la insistencia hizo Que conseguir un corazón ¡Hay tablas para romper el pote! ¡Se viene! ¡Gol! 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 ¡Goloso! Así están las cosas, señoras y señores Dos a uno Cristiano Ronaldo la tiene Un trenor весalar Era complicado ¿No? Lo hizo perfecto Busca el empate del Chelsea con este tiro de esquina Bueno, ahí vamos a tener otra vez donde inicia la acción de este centro. Ahora, te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Ha hecho muy bien la referí, prosigue el juego. Sí, yo creo que hay que darle un poquito más de velocidad al juego y la referí está a pared. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Coque, Griezmann, es que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Diez minutos para que se termine el partido. Coque, Ángelito Correa. En este córner lo pueden ganar, es increíble. Y se entierra de esquina, las pelotas pegadas en uno de los del fondo. Parece que el árbitro lo ha visto bien, será córner el último en tocarla por un defensor. Sólo queda un minuto. ¿Por qué el aboteo quedará empatado? No puede ser. Ahora lo que se viene es un saco de arco. Y el referí dice... Lemar. Antoine Griezmann. Atento que se viene. Se fue el disparo con mucha potencia. Estamos cerca. La verdad es que la distancia es una para... Se vienen los tiempos extrabrosos que se interrumpen. Sí, en ese entanto para ir a buscar el partido. Esto es para ganarlo. Si no aparece el gol. Esto es el gol. Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego. Lo perdieron. No consigue robar el balón y será lateral. Sube Koke y tiene apoyos, pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Atento que ahí tiene chance. Entró. ¿Será capaz el Chelsea de cambiar el partido con esta sustitución? 3-2 en la pizarra valla, festival de gol. Recibe Cristian Pulisci Y se puede venir a la parte No, 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 no Que gole Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir A ver si en algún momento frena esto De los goles que comienzan Comienza ya El segundo tiempo extra Prepará la garganta de Fernando Porque me parece que en estos 15 últimos minutos Te van a hacer gritar de los lindos Cristian Pulisci Joque Álvaro Morata Cristian Pulisci Ocho minutitos Están quedándole al partido Punto final le ha puesto la defensa a este ataque Ahí la tiene Griezmann Y por ahora sigue con la pelota Pero ahí está la defensa logrando recuperar Ahí se viene el primer bateador de la tanda de penales Y la pelota de Chau Vamos a ver qué tal, compañero Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora La toma del arquero ¿Qué bien se tiró? Qué tal la pija, viste Si no se dice gol Es por Chano Black Ahí está Preparado Dispuesto a hacer el penal Griezmann que lo clava desde el penal Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal Y el estadio que tiembla después del penal Entra en el óngulo inferior Ni tirándose tres veces el arquero llegaba Aparecen los flashes ya como si faltaran Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría, eh Y parecía que la pelota la tenía el arquero Y todo parecía controlado por el arquero Y sin embargo esa pelota Terminó dentro del arco Increíble Y convierte el penal Con toda la presión de su equipo encima Sabe que si lo falla Se termina todo Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Qué bien le pegó esa pelota Y se prepara para cobrar un penal trascendental Gané Gané A puros pelados Solo A gilom Tampoco Gracias ¿Volunda